Gracias. Gracias. Cuando hoy hablamos de comunicación, hablamos de medios de comunicación. El teléfono, los celulares que se encuentran en la bolsa de cada vez más gente. La radio, la televisión y los periódicos que ofrecen las noticias del día. Pero también el Internet que usan cientos de millones de personas en el mundo para enviar o recibir mensajes electrónicos a amigos y familiares. Al igual que las empresas para transmitir propaganda vendían sus mercancías o los científicos para saber cómo andan las cosas en el mundo de sus especialidades. La palabra comunicación se ha vuelto en un lugar común. Un término engoga ahora que los medios de comunicación sirven a la expansión del mercado mundial. ¿Pero qué significa comunicación? En el lugar todo el universo es un sistema de comunicación, de atracción y reproducción como explica la ley de la gravitación de los cuerpos celestes o la ley de la disfacción de la luz por ellos. Un sistema de reacciones físicas y químicas producido por el encuentro de dos sustancias que las transforma en una tercera. De la misma manera, el mundo biológico está determinado por las innumerables reacciones físicas y químicas. Las plantas atacadas por insectos o amenazadas por plagas comunican a las plantas vecinas el peligro por medio de sustancias mensajeras, por aire o por tierra, para que ellas movilizen sus defensas. En la fauna, los animales se comunican para acceder a los alimentos, al agua o para atraer la cercanía de algún enemigo. Sabemos que los animales marinos y terrestres se comunican mediante sonidos. Los elefantes trompetean fuertemente o emiten un virus para contactarse con manadas que se encuentran a larga distancia. Los changos casquean la boca, los pájaros chifan a percibir atrasarios y unas veces se comunican mediante rayos eléctricos. En suma, donde hay algo, hay comunicación. Y donde no hay comunicación, hay nada. En términos filosóficos, se puede decir que tanto la naturaleza orgánica como la inorgánica consisten en múltiples formas de comunicación. En cambio, la nada se distingue por la ausencia de cualquier forma de comunicación. Por eso, como seres humanos, no tenemos experiencia alguna de la nada. La nada es algo imaginado contrapuesto al mundo donde vivimos. El ser humano, como eje físico, también vive de comunicación. La existencia de organismos cuyas múltiples células individuales deben cumplir sus tareas conforme los requerimientos del organismo, como en todo exige que las células posean un sistema de generación, transmisión, recepción y respuesta compuesto por gran cantidad de señales que las comuniquen y interrelacionen funcionalmente entre sí. Estas señales son eminentemente químicas y permiten que unas células influyan en el comportamiento de otras. El cuerpo humano posee alrededor de 10 billones de células dentro de ellas y entre ellas ocurre la comunicación de muy distinta manera. A cada rato, una célula recibe y envía mensajes. En el cuerpo humano, las señales enviadas a células distantes son los neurotransmisores que viajan por los circuitos sanguíneos a las diversas regiones para dejar allí sus mensajes. Sin la comunicación celular de estos 10 billones de células, se acabaría la cooperación y la coordinación que posibilita los movimientos musculares, el apetito, la respiración. En el cuerpo humano, sabemos que la ausencia de ciertos neurotransmisores causa huecos en la comunicación y con ello enfermedades como el Parkinson, pues la neurotransmisión es un tipo especial de comunicación celular electroquímica realizada entre las células nerviosas. En el cerebro, el flujo de información eléctrica recorda la dendrita y el axón de las neuronas en una sola dirección hasta alcanzar las sinapses y en la hendidura que separa ambas neuronas. La neurona presináptica secreta unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que son captadas por la neurona postsináptica que transmite y responde a la información. En caso de que nuestras sinapses se conecten y conecten las células, podremos reflexionar sobre ello y nos podremos comunicar, pero si no es así, caemos en el imperio mudo de la nada. Como podemos advertir todas las vueltas en torno a la comunicación, todo debe ser comunicado. Lo que no es comunicado no existe. Parece que, en el fondo, la comunicación mantiene al mundo reunido y en ello encuentra su raíz. Comunicar no significa solamente un comunicado, una información o el intercambio de una idea, sino la constitución de una comunidad y la formación de nuevas comunidades y nuevas iglesias. Por eso, la excomunión en latín, excomunicatio, significa la exclusión de la comunidad católica. En cambio, la comunión en latín comunicatio, la participación en la conservación de las creencias, los ritos y los valores de esta comunidad. Claro que el concepto comunicar responde al desarrollo histórico de la lengua, pues el sentido de las palabras, al igual que su construcción gramatical en la lengua, se modifica con las transformaciones de la sociedad donde esta misma lengua se usa. El psicólogo René Spitz investigó cómo desde el nacimiento de cada ser humano se desarrolla el sistema de comunicación entre la madre y el hijo. Cuando el feto se agrava conectado con los sistemas de comunicación de su madre por vía sanguínea y células comunicantes alimentado de sustancias nutritivas y suministradas de oxígeno, su estado era plenamente satisfactorio. Por esta razón, a partir del desmembramiento del cordón humilical, el recién nacido buscará el restablecimiento de tal estado. A él se le emitirá la memoria inconsciente que proporciona el deseo personal y colectivo que cada lugar imaginado para hizo perdido. Como toda comunicación, la memoria tiene su origen en la búsqueda de la satisfacción de los deseos. El hambre o el hambre de amor alcanzan su fin en la restitución de un estado satisfactorio, imaginado o real. Incluso el odio pertenece al mismo ámbito, al igual que el celibato a la promiscuidad. Ahí se encuentra el punto de origen de toda economía social y personal. Cuando un bebé entra en diálogo con su madre, primero táctil o más tarde verbal, ese ser egoísta solamente quiere satisfacer sus deseos. Y viceversa, a través de este diálogo, la madre satisface deseos propios, físicos y mentales. El diálogo comienza con el lactante busca con sus labios el pezón de su madre, para lo cual también apoya a sus manos. Las cuales desde entonces se desarrollan como un instrumento prominente respecto de cualquier comunicación física entre los seres humanos, desde las caricias hasta los golpes mortales. René Spitz descubrió, además, que la expresión física del no, antes del desarrollo de la capacidad verbal de decir no, que en las sociedades occidentales consiste en un movimiento de la cabeza, de la derecha a la izquierda o viceversa. Tiene su origen en la búsqueda del lactante de personas humanas. El no es la expresión más fuerte, quiere decir, esto no lo quiero, esto no me satisface, estoy buscando un estado de satisfacción. Por eso la negación domina cualquier sistema, tanto matemático como lingüístico, igual que la dialéctica filosófica. El hecho de que existan culturas donde el levantamiento de la cabeza significa no y sabotear la cabeza, volverla de un lado para otro, sí, como en Bulgaria, Albania y partes de la India, puede tener otro origen, pero no quita el peso del no como la expresión más fuerte. El no quiere todo, aparte de lo negado. Eso es muy importante para usted. Toda comunicación significa la satisfacción de deseos inmediatos mediante rodeos. Los seres humanos desarrollan la lengua para la comunicación verbal y el pensamiento para la coordinación de sus actos con el fin de lograr un estado de satisfacción plena como el bebé en el diálogo con su madre. La ausencia de un diálogo entre madre y hijo, ya en las horas de los simios, causa el empobrecimiento de su personalidad, inhibe su actividad sexual, produciendo la extinción de su especie. El ser humano, privado en su etapa lactante del diálogo con su madre o con otra persona en su lugar, se convierte en una envoltura vacía, mentalmente muerto, en un posible aspirante a un hospital psiquiátrico. La extorsión de las formas rudimentarias de comunicación conduce a los individuos sino a su muerte y a una deformación grave. La raíz de la palabra comunicación nos remite a la oscuridad de la prehistoria cuando los seres humanos se asociaron y formaron comunidades. A referencia de animales como los simios, los lobos o los leones que se organizan en hordas, mandadas o familias, los seres humanos ponen en común, es decir, afirman su comunión con la ayuda de fiestas y ritos sacrificiales. Este tipo de prácticas conscientes distingue a los seres humanos de los animales y en ellas se ubican no solamente las raíces de las formas de la convivencia sino también la comunicación social. Para reconocer dichos rituales emplean un catálogo de actos y objetos simbólicos que determinan la fiesta de la colectividad que asegura su comunión y cohesión social. La palabra símbolo posee del griego simalai, juntar, leonía, comparar, contribuir. El símbolo en griego simbolón es un signo, un emblema y significa el vínculo con un significado o su propietario. Su origen sale de la antigüedad greco-romana cuando un huésped, al despedirse de su anfitrión, le entregaba un pedazo de una tabla de barro rota, se llama tésera, o un pedazo de un anillo de barro. Este pedazo servía como signo de reconocimiento cuando el anfitrión o un miembro de su familia devolvían la visita en la casa del huésped. Al juntar los pedazos, el anterior anfitrión y el huésped podían reconocerse. Esta fue una antigua forma de comunicarse y reunirse. El anillo abrió la puerta a algo más, también significó amistad y unión. Aparte del reconocimiento por el acto de juntar dos pedazos de una tabla rota, el símbolo se deriva del contrato, el acuerdo o el convenio. Los símbolos deben entenderse como documentos obligados de la fe, por ejemplo, el credo apostólico y la confesión agustiana. Pero también se debe recordar que el simbolismo de las cifras pasa por el pensamiento teológico, cuyo fundamento es el tres como el número de la trinidad y las virtudes teologales, y el cuatro como el número del mundo, cuatro horas del día, cuatro estaciones, cuatro puntos cardinales, elementos, edades y virtudes cardinales, fe, esperanza, caridad y misericordia. Cuatro ríos del paraíso, efrates, tigres, guijón, Asimismo, cuatro son los profetas y los evangelistas, tres más cuatro son siete, tres por cuatro, doce, siete son las culturas de los pecados mortales, las artes liberales y dos son los meses del año, las tribus de Israel, los pequeños profetas y los discípulos de Jesucristo. Cualquier cultura y sus partes, como planteó Claude Lévi-Strauss, se presenta como un conjunto de sistemas simbólicos, la lengua, las relaciones de parentesco, la economía, el arte, la ciencia, la religión, y constituye un conjunto de formas de comunicación. Además de los símbolos materiales, como las tablas de barro, todas las comunidades emplean en su comunicación una variedad de símbolos abstractos para asegurar su comunión y celebrarla. Las comunidades religiosas poseen este tipo de símbolos para que sus miembros identifiquen su pertenencia al grupo. En el fondo son símbolos de sumisión, la cruz, el pañuelo en la cabeza o la quipa. Más importantes son los instrumentos y los objetos que usan para sus rituales de sacrificio, las hachas para la matanza de animal, las rochetas o asedores con las cuales cocinan la carne y distribuyen las partes entre la comunidad. De estos asedores, óvulo y en grego, se desarrollan los óvulos que todavía debemos pagar y las monedas con las cuales todas las comunidades y sociedades organizan hasta hoy en día sus relaciones económicas. Además, cualquier intercambio significa una forma de comunicación con el fin de cumplir la mutua satisfacción en el consumo. Este es el fondo de la sociedad de consumo que actualmente atraviesa una transformación radical. En el presente, los celulares, el internet, la prensa, etcétera, son medios de comunicación que muchas veces no sirven para ponerse de acuerdo con otra persona sobre algún problema o asunto, sino sólo para conectarse y quedarse conectado, de modo que el medio es el contenido y el fin de la comunicación. Si ha conectado, es la consigna del día. La fascinación por las pantallas de celulares, computadores y televisión no deja lugar a dudas. Estas pantallas son el medio de regresión a un servicio falsa paraíso. Si el espectáculo, tomando en el sentido restringido de medios de comunicación de masas, los cuales son su manifestación superficial, la más arrolladora, puede parecer invadir la sociedad en tanto que simple instrumentación, esta no es en realidad nada nuestro, sino la instrumentación exacta que conviene a su automovimiento total. Si las necesidades sociales de la época en la que se desarrollan tales técnicas no pueden encontrar satisfacción más que a través de su mediación. Si la administración de esta sociedad y todo contacto entre los hombres no pueden ejercer más que por intermedio de esta potencia de comunicación instantánea, es porque esta comunicación es esencialmente unilateral, de tal suerte que su concentración consiste en acumular en las manos de la administración del sistema existente los medios que le permiten proseguir esta administración determinada. Esta es la hora de la televisión y el video con los cuales el hombre y la mujer contemporáneos empiezan a huida de su propia historia, de percepción a lo no olfatable, no sensible, no oible y finalmente también a lo no visible, a la nada, porque los signos no son imágenes. Este es el salto atrás, aquel pasado vital donde ontogenética y filogenéticamente no existía todavía una diferencia entre los sentidos y la sensualidad, donde todavía no había una conciencia del tiempo. Este parece ser el ingrediente determinante del progreso a la regresión. En la embriadez de las imágenes parpateantes de los monitores, de las sombras electrónicas pasando rápidamente y de los supuestos sonidos esféricos extraterrestres pegados al oído, la vivencia del video se coloca en lugar de la experiencia real. Separado por la pantalla del mundo real que se encuentra allá afuera, aparentemente otra vez en la cueva de Platón, las sombras del mundo real no traen consigo algo físico, sino que los signos electrónicos transmiten el mundo. Pero aunque son partes del mundo real, transmiten los signos, el mundo real verdaderamente, en tanto ya no requieren más los sentidos parciales que sirven como puentes. En efecto, la huida al mundo proyectado en las pantallas anula la sensibilidad, reduce las percepciones, corta las relaciones con el mundo real. Equipado con el iPhone y DataGlove, el último resto del mundo percibido por los ojos que hasta entonces separó el computer freak de su máquina de huida y adicción desaparece. Él puede simularse directamente en el mundo digital, moviéndose sin trabas en la corriente de los datos. Puede simularse como comunicación en un mundo virtual, como una unión asexual. Para los propagandistas del cyberspace, esto no significa una pérdida, porque desean liberarse o ya se han liberado milagrosamente de los conflictos y las tensiones que imponen la vida en sociedad. Con alabanzas y elogios, anuncian el Tecnocent, celebran el juguete digital como el nuevo medio para la expansión de la conciencia. La posibilidad de salir finalmente del angustiado túnel de la realidad, donde el individuo se frustró o atropelló permanentemente y la posibilidad de moverse localmente con la velocidad de la luz por el mundo digital, parecen la traducción de la verdadera enorme velocidad de la circulación del dinero en un espectáculo electrónico. Lo que parece expansión de la conciencia, en realidad funciona como cualquier droga. El simulador se libera de los viejos sentidos del olfato y el tacto de la embriadez digital. Esto le permite, con la ayuda de los más abstractos sentidos, simularse regresivamente para alcanzar el estado de objeto, es decir, de ser dependiente como lo vivió en su infancia. No es únicamente la huida de una realidad que ya no es accesible. La adicción a la pantalla se deduce a dar un salto mortal al mundo de los signos donde la pantalla se ofrece como una boca de origen. Esto es como el retorno al paraíso perdido del útero materno. Convertido en ofensivo, este monstruo invita a jugar. Sin diferencia de la realidad, lo imaginario en la pantalla aparece donde la realidad y la irrealidad se confunden. Y como la pantalla es para un usuario, el otro o la otro, cualquier otro o otra, el conflicto entre los sexos también se puede aparentemente neutralizar. Estilizar en la boca de origen que succiona y devora y la pantalla se transforma, como dice Jean Baudrillard, en máquina celibataria que se convierte en amor y un mecanismo de muerte. La pantalla representa el sexo imaginado de la madre al cual el pequeño o tal vez gran Edipo salta y se introduce para disolverse, para desaparecer. Lo que busca el adicto a la pantalla es finalmente una regresión, liberación de la cohesión de la realidad para volver al estado fetal y sentirse de nuevo nadando en el líquido amniótico conectado con los sistemas que le proveen todo sin esfuerzo, sin trabajo. La fascinación a la catástrofe, dice el filósofo Klaus Heinrich, se presenta igualmente en la filosofía del acontecimiento, se refiere a Heidegger, de nuestros días, como en la transformación de todas las posibles exhibiciones de acontecimientos y cadenas de acontecimientos, desde el efecto al sinógeno de la arquitectura postmoderna expuesta en las fachadas de las calles, hasta el evento de compras en un almacén, la boutique psicodélica y la permanente fiesta escandalosa de nuestras ciudades. Aquí se fija una disposición psíquica, el acontecimiento normático, la estilización de cadenas de acontecimientos del consumo cotidiano y el afán de participar en los horrendos, más novedosos acontecimientos en este mundo, son todas juntas formas del ejercicio a la catástrofe. Así es, hoy en día, fuera de desengaño y no desengaño, entonces de la dialéctica de nuestro mundo real, el acontecimiento normático desplazado, una palabra clave para catástrofe, que se reinterpreta en una promesa de salvación y la resistencia contra esto se evapora en las preparaciones adventistas para la recepción de una catástrofe. Un miedo a la catástrofe, vivido conscientemente junto con una inconsciente fascinación en la catástrofe, se mezcla y genera una necesidad cuya tendencia autodestructiva se muestra en la virtualidad de los excesos en el cine, la televisión y los juegos de video. Pero la popularidad de las películas de guerra y catástrofe, al igual que los fines letales a donde llegan los juegos de video, señalan un deseo que con toda probabilidad no se detiene en formas virtuales de satisfacción. Las bestialidades cometidas por bandas de militares, policías y guerreros religiosos o fundamentalistas que a veces cuelgan sus atrocidades en el Internet, confirman esta tendencia. El temor y la fascinación por las catástrofes favorecen a los grupos redencionistas, autoritarios y terroristas, los cuales, al igual que en la Edad Media, se rebelan en contra de la miseria y prometen una salida de la crisis general. El retorno de mitos intemporales y la tendencia a la mistificación del mundo parecen ser una característica esencial de estos movimientos. En este contexto, el neoliberalismo, es decir, la creencia en que una mano invisible dirige los destinos de la economía, la sociedad y los individuos para conocirlos al bienestar, funge como una variante adicional en el conjunto de las nuevas doctrinas de salvación fundamentalistas, las cuales se unen en el consenso básico de liquidar la ilustración. En vez de ilustrar a la sociedad acerca de sí misma y de sus propias metas, de darle las armas para participar realmente en ella, todas estas posturas tratan de convencer a la gente de que una fuerza mística y oscura, al igual que un espectáculo de efectos estroboscópicos, de luces intermitentes y sonidos ensordecedores traen la salvación del mundo. Como formación reactiva frente a la indudable crisis vivida como catástrofe social, caracteriza por igual a todos los nuevos movimientos de salvación representados en los fundamentalismos, incluido el neoliberalismo y su cultura postmoderna, así como la historia loca de la drogadicción que encuentra sus raíces en la misma formación reactiva, la angustia frente a una temida catástrofe. En este estado no importa que el individuo tema una catástrofe o se encuentre ya sumido en la misma. Sabemos que los seres humanos, al igual que los simios, poseen un mecanismo de autodefensa consistente en la liberación de beta-enofima para disolver la angustia. Del mismo modo, las sociedades producen su propia droga. La droga ha sido a lo largo de la historia una condición humana para manejar tanto la angustia social como la individual. El estado de drogadicción, al evaporar la autoconciencia del individuo, diluye también todo concepto de proceso histórico, borra toda experiencia traumática y favorece la aparición de fantasías infantiles todopoderosas como formas de regresión al estado de plena satisfacción. El estado de drogadicción vincula actualmente la política con la extasi del drogadicto, representando no solamente en el mundo de la droga real, sino también en los productos postmodernos que inundan los medios de comunicación, donde desde hace mucho tiempo el espectáculo ha sustituido las formas de información, comunicación y ilustración. A pocos les preocupa hoy acceder a la integridad de la complejidad mundial. Los sujetos desean percibir el mundo y la historia solo como un simultaneo que los disuelva como en el éxtasis de la droga. El espectáculo postmoderno presenta el mundo y su historia en formas simplificadas, como si estuvieran a la completa disposición de cualquier, alterando las antiguas nociones de tiempo y espacio, presidiendo de toda mediación y sirviendo como ingredientes alicinógenos capaces de producir y reproducir al infinito sin que esta utilidad empírica alguna. Freud sintetizó todo esto muy bien. Irritado por la pérdida de su meta pulsional, el individuo busca con sus semejantes el calor que irrita una fogata. Frente a ella se abandona sin conciencia y emprende el camino hacia un supuesto paraíso, el retorno de los reprimidos. Así escribe, la extraordinaria plasticidad de los desarrollos anímicos no es tan limitada en su dirección. Puede considerarse como una capacidad especial de fijación al pasado, de regresión, ya que ocurre con frecuencia que cuando una etapa más elevada del desarrollo es abandonada, no se puede volver a alcanzar, pero los estados primitivos pueden siempre volver a ser revividos. Lo espiritual más primitivo es en su sentido neto eterno. Esta regresión psíquica permite explicar la existencia y el consumo de la variedad de productos postmodernos que inundan el mercado actual, mostrando su fascinación por la posibilidad de la catástrofe, cuyo sabor ya conoce el individuo deprimido, frustrado o desencantado. En el mercado que hoy en día se presenta como espectáculo, los consumidores pueden imaginarse en un estado libre de conflictos después de la catástrofe. En este estado, la historia se representa fragmentada como episodios inconexos de un espectáculo postmoderno ordenados de manera casual, uno junto al otro. El hecho de que los participantes en estos espectáculos o eventos de diversión y consumo se encuentren en términos psíquicos en un estado de recreación infantil, lo confirman las formas de diversión de masas, así como la inclinación general al juego, al entrenamiento, a la diversión que mata el calamitoso tiempo. En forma más radical, esta tendencia la encontramos en los productos de la industria del tiempo libre. Una semana de televisión con sus videoclips, sus programas de música y diversión no deja dudas al respecto. Los consumidores van como zombies que temen, lloran o reen de un evento al otro sin haber tenido una experiencia real que supone elaborar sus propias vivencias. El movimiento, la vivencia es todo y el fin, la experiencia es nada. El carácter al oxenógeno de los espectáculos, de los eventos de consumo, impide a los consumidores que participan en el carusel de atracciones, toma conciencia que ellos reclaman y los medios de comunicación desproporcionan la huida de su propia vida y historia para eso, para matar el tiempo, es decir, para cancelar la posibilidad de comunicarse y proyectar su propio futuro y él de su sociedad. Bueno, esto por el momento es todo y quizá podamos entrar en una discusión sobre este problema de vivir en la sociedad postmoderna con sus formas de comunicación. Ustedes conocen todo y creo que sí han entendido que se refiere a algo concreto de evasión que, por ejemplo, las estaciones de televisión mexicanas o como CNN siempre destruyen la información con la forma de presentación de las noticias. Esto hace, una persona habla, por ejemplo, y atrás hace un ruido que ellos llaman música o algo así, que no puede entender, como de la periodista Aristegui, por ejemplo, siempre entran con un ruido que casi no se puede entender qué están diciendo, entonces es el evento, el evento, no es la información más, la información no vale. La información se acaba, por ejemplo, para decir un ejemplo, en una estación que se llama Televisa aquí, que la gente dice siempre qué barbaridad, y con esta palabra qué barbaridad cortan todo lo anterior y van al próximo, y van otra barbaridad, y qué barbaridad, y qué barbaridad. Así son estos interlocutores en la televisión que votan, que pueden tener una información, o el programa mismo que tenía, yo no sé qué todavía tiene, pero hace unos años tenía, esta estación televisión se llamó Los Mañaneros, así, sí, eran unos payasos que en la mañana y hacen noticias, que era todo contra las noticias, era una diversión de pendejas de estos, y la gente se ríe de eso, son estupideces, estupideces que destruyen todo lo que necesita la gente, pero el problema es, por eso yo en el comienzo hizo referencia al no, que el no es lo más fuerte, y piensan bien qué pueden hacer con este no, porque el problema es que no hay una oposición, ese es el gran problema trágico que en México, por ejemplo, no hay un periódico crítico, ni hay una estación, las estaciones también de las universidades buscan imitar estas estaciones privadas, ustedes conocen el canal 11 de la UNAM, o también es de la ciudad 22, buscan imitar a los privados, y los privados hacen nada más que propaganda para el mercado y para esto, y para estos zombies, por eso yo he dicho, porque hace un tiempo yo estuve en un restaurante, me impresionó mucho, y era una cantidad de jóvenes jugando con sus celulares, y la pantalla del celular tiene siempre esta luz verde, entonces eran como sonidos con caras verdes, sentados en una mesa, y no se comunican, cada uno se comunica con este aparatito, y eso es un, primero es un afront que entiendo mucho, que gente cuando están charlando con otra gente en una mesa, alguien comienza a jugar con su celular, que corren, eso es porque es una ignorancia, y una estupidez es una máquina de guise, esos niños van, así, mama, estoy en el calacero de llaro aquí, ese tipo de comunicación, son tan infantiles y tan empeciles, por eso yo creo que esos celulares no necesitan, pueden tirarlo, y comienza a hablar con ustedes, con comunicarse, ese es el chiste, pero bueno, no voy a enlagrar todo eso, pero sí es un problema grave, y ustedes tienen que darse cuenta que están en estos mecanismos, este mundo de juguetes, no esos celulares, esas tablas, todo ese tipo de juguetes, que son, en fin, son juguetes, y la gente está jugando con esto, que está siempre, yo lo he dicho de broma, es una forma de recatualización, lo que siempre están haciendo con chichi, entonces hacen cruces estúpidos, de veras es estúpido, y ustedes tienen que darse cuenta que están viviendo en esto, y a qué parte quieren participar en la estupidez. Bueno, ya voy a terminar. Bueno, pueden preguntar, dar su opinión respecto a la exposición del doctor Jorkunzninsky, entonces está abierto al público, están abiertos, recibimos aquí sus comentarios y sus opiniones. A ver, Hugo. ¿Te paso el micrófono? No, sí, es muy bien. Ok, ok, ajá. Doctor, a mí ya que es parte de la ley, consideraba que el Capitánico es una decisión, yo estoy de acuerdo con que las capillas del Capitánico se han acercado. Bueno, sí, la capilla de casa, ¿no? Esas pequeñas casas, sí. ¿Todo a la pantalla? Sí, 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 claro, ajá, sí. Bueno, primero, Benjamín, se refiere a los almacenes, y eso es, ¿no?, como la iglesia. Tenemos una historia bastante interesante, ¿no?, porque estaban las iglesias, los centros de comunicación, que Dios hacía comunión, que juntaba el grupo de los fieles, y llega la ilustración y rellamó estos templos que se pueden ver en algunas iglesias en Francia todavía templo de la ilustración, pusieron templo de la ilustración, pero sigue templo, ¿no? Entonces, el problema es esto que en parte es crítica de Benjamín también, que esto no cambió, pero estos fundamentos básicos, por eso Debord también reclama eso, es una recreación a un estado religioso, y el estado más religioso, quizá inconsciente, estamos viviendo un tiempo de la recreación, ¿no?, de la religiosidad, no solamente en las sectas, miles de sectas, también esos grupos de autoexperiencia que hacen, todo eso, la religión de los veganos y esos macrobiotas, también son formas de religión, ¿no?, vivía sano, ¿no?, vivía sano, esa gente lo quiere, es morirse sano, que está bien, ¿no?, entonces morirse sano. Y entonces, estas son formas de religión, porque toda la religión comienza, claro, con el miedo a catástrofe y la enfermedad, por eso los fundadores de religiones siempre son curas, andan, por eso en África, por ejemplo, hace unos años había una estatística en Forbes que dice que cada mes fundan 12.000 nuevas iglesias, pero la nueva iglesia es un grupo de conuncura con la mano salva de la gente, ¿no? Y aquí en México había esto, un amigo me contó hace unos años que son autobuses que llevan la gente a, yo creo que era Yucatán, un lugar, claro, con la corrupción típica mexicana, hicieron un dinero con el gobernador de ese lugar, y ya llegan la gente y hacen esas operaciones ficticias y ese tipo de trucos, y han librado, digamos, sobre eso. Pero esta gente cree en eso, ¿no?, y alguien dice algo, eso es para mí como extranjero impresionante, la no basada información, ¿no?, que en México hay un costumbre que cualquier gente se puede inventar una cosa y los otros lo creen, ¿no? Al lugar de decir, bueno, ¿cuál es la prueba de eso? Dime, ¿por qué dices eso? No, nadie pregunta eso. Quieren creer algo, eso es atrás de eso. Entonces, una necesidad fuerte frente a un mundo que no entiende, una explicación simple que da una religión, y una salvación, buscando una salvación, y también esos grandes conciertos rockeros, que cuando el Papa estaba aquí en México, no se puede distinguir los Rolling Stones de un evento del Papa, el comportamiento de la gente era parecida, pero hay que decir que el rock llega de los pentecostales, originalmente, esa es su base religiosa, eso sí, pero el comportamiento de la gente era igual, algo estético de salvación, entonces no quieren entender el mundo, sino quieren, necesitan un techo que les protege, y esa es la mano, el cura así funciona, así funciona que quieren ser curados y todo eso, y eso es lamentable, pues lamentable que ahorita se junta una, digamos, desinformación o falta de ilustración en México con la nueva ola de desilustración en el mundo del mercado actual, que se tiene estos mecanismos, entonces se junta un pueblo atrasado con un otro mecanismo de otros pueblos que están en decline, entonces se meten en un nivel más bajo otra vez, y entonces ese es el gran problema, el gran problema es en realidad la ilustración, y la ilustración no da por ese tomo este de postmoderno, que aquí hay también esos llamados filósofos postmodernos, que es nada más que siquiera la teoría del neoliberalismo, el postmoderno no es nada, porque el postmoderno dice todo puede ser, entonces todo puede ser, entonces todo es igual, vale igual, entonces si todo vale igual no hay intereses personales más, entonces ese es el gran problema, entonces el individuo se pega a esas tendencias, y eso yo creo que sí es bastante fatal, o lo mismo como dice aquí, había una moda de este filósofo católico Heidegger, que estaba en tiempo aquí, en moda que enseñan aquí sin entenderlo, porque muchas veces lo he visto aquí, no sé, pero en la UNAM hay profesores de filosofía que no hablan ni una media palabra alemán, entonces no la entienden, no entienden si Heidegger no se puede entender, si no habla bien alemán, pero también en la misma Alemania es difícil, porque los alemanes del norte tienen otras contracciones con palabras, que en el sur que Heidegger usa de la selva negra, entonces si no conocen esto, es una filosofía de la selva negra, si no conocen esto ya no entienden nada, y éste enseñan, entonces enseñan como una nueva religión, por eso Heidegger con su artículo, el último diosmo, ese es él, y estas son estas formas de salvación, que Heidegger es interesante, porque después de la segunda guerra mundial, cuando Heidegger estaba prohibido de enseñar, todo eso, en todas las universidades jesuitas en América Latina enseñaron a Heidegger, esa es la enseñanza, entonces se puede ver que los profesores aquí están fascinando a Heidegger, ah, qué inclinación es esto, entonces quieren vender a ustedes una religión, y ustedes, claro, necesitan una religión o algo así, una explicación, es una explicación muy complicada, pero así muy complicada, siempre se piensa que es algo atrás, que es algo atrás, una sabiencia que sea, es algo atrás, ese es un gran problema, que para este mencionado Walter Benjamin, hay un problema de su concepto de aura, que es un poco difícil, salta un poco exactamente de esta explicación, que tiene que ver con su propia vida, y él tiene cosas, pero es el primer y gran escritor en su obra, París, capital del siglo XIX, de estos mecanismos, de esas relaciones, por eso lo vale, pero ok, voy a… ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, entonces, este… Ah, sí, ok. Bueno, parece que nos está apuntando un panorama a lo oscuro, que si estuvieramos en un túnel del tiempo, y en vez de ir hacia atrás, está exponiendo, la hipótesis es que, mientras más avanzados son las herramientas de comunicación, y más disponibilidad en un periódico, menos costamos realmente en el periódico, y si estamos comunicando, a los aparatos, yo lo quería hacer en un periódico o estudiante, el promedio es que cada estudiante pasa cuatro horas, entre Facebook, WhatsApp, Internet, electrónico, etc. y entonces, bueno, esto es un promedio de horas en la final, entonces, parece que nos dirigimos hacia la nada, esa sería la… Sí, bueno, no, bueno, este, este no sé, pero que ahorita sí son estos, estos pleitos que tenemos, ¿no? Estas, ganas en el mundo más que nunca, y todos tienen esta relación con eso, de simplificaciones, ¿no? Estos, claro, los expulsados, en un cierto sentido, gente de descendencia terciamundista, por ejemplo, en Europa, sobre todo en los países musulmanes, que se, se, se revelan, y se revelan de una manera bestial, ¿no? Este, esta forma bestial es una forma analfabeta, entonces, es como el puñazo o algo así, es lo más suave, pero más, más bestial, y es una, claro, desigualdad que tenemos en el mundo real, y cada vez más, ¿no? cada vez más, cada vez, la, en, 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 medida, en que sube la riqueza, la pobreza, eh, eh, sube también, entonces, siempre hay más gente, eh, en la pobreza, que por eso quiere decir, no educación también, y no entiende, eh, mecanismo, todo eso, a eso se refiere, ¿no? la, no información, no, por ejemplo, la democracia, requiere una gente informada que participe en eso, pero la democracia que tenemos ahorita es una democracia comercial, entonces, la gente aplaude, aplaude al popstar o al político que, que hace más ruido, ¿no? o, bueno, el mismo político compra los votos, entonces, será más directo, pero, normalmente, en las democracias que dicen que funcionan, ¿no? como en Estados Unidos o en Europa, esa es esa tendencia, de, de, de no, hablar sobre, asuntos, digamos, sobre problemas económicos, sociales y todo eso, porque la gente no sabe, ¿no? también en los parlamentos es así, en el parlamento todos los partidos tienen solamente especialistas, digamos, de economía, de esto, de esto, y cuando hay una, eh, votación, ven siempre que dicen especialistas, sube su mano, ¿no? Entonces, si está, así está la cosa, la desinformación, entonces, los partidos creen en su, miembro de partido que está bien, pero, en, en todo, ¿no? está aquí, la propaganda ahorita es por las elecciones, ¿no? Y que, yo escucho en la radio que dicen, bueno, nosotros mexicanos que hemos formado México, ¿quién fue, de los mexicanos formó México? Nadie, ¿no? Esa es una mentira grande, de eso no participan en eso, ¿no? Esa es una forma autoritaria de comerse la gente, por lo que yo he dicho, hace unos años en la UNAM también, en realidad, el pueblo no existe, el pueblo es una invención de gente que quiere manipular a otra gente, que llaman pueblo y eso es el vencedor del pueblo, entonces, ¿no? aquí tenemos el partido PRI y el pequeño hermano PERD, ¿no? Que son estos de líderes, ¿no? Que de líderes y la gente sigue a los líderes, ¿no? Ese es, ese es el problema, entonces, el problema es que todos estos juguetos electrónicos, sí les desvían de la comunicación, la comunicación es cuando se sentan las personas con un café o con un tequila o que sea, y charlan entre ellos, ¿no? Y es así, es lo básico, ¿no? Pero si están con estas máquinas, ya no, ¿no? Y la otra cosa es también que este WhatsApp y este tipo de cosas, perden muchísimo tiempo, al lugar de informarse, pueden leer al mismo tiempo, ¿no? que sería mucho más fructitivo, entonces, eso sí, eso es un problema, pero eso es un problema, en la infantilización, la gente le gustan los juguetes, y por eso eso es muy difícil, ¿no? ¿Qué vas a hacer con niños? ¿no? Entonces, dice, ya no, no, eso no tomas, esto no, ya no, eso no puede, entonces, tienes que ver cómo dentro de eso se puede, por eso algunos periodistas buscan, poner en periódicos una cierta forma de información en todo el paquete de prensa María, o lo mismo a veces en la radio, ¿no? En la radio, aquí hay una estación nacionalista, IMEA, que tiene a veces informaciones básicas bastante bien, ¿no? Que entonces ya pongan información, ¿no? y así, o a veces, yo no sé cómo funciona, pero hay una periodista que se llama Denise Treser, que ella trabaja con Televisa, que yo no sé cómo funciona en este paquete, pero finalmente se inunda en el mar de estas locuras, de esta estación, pero quizás se puede poner también alguna cierta información en eso, son algunos pocos que buscan eso, pero cómo se cambia la forma de convivencia, eso es muy difícil, ¿no? La gente no, últimamente yo escucho en la radio, en el coche, México es el país telenovela o algo así, ¿no? Entonces, con eso ya es un país de idiotas, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Con otras palabras, porque es una telenovela, ¿no? Yo no creo eso, pero así dicen, ¿no? Y aplaudan, ya, claro, ¿no? Yo conozco profesores también, hace años, que cortan una ronda de discusión, porque quieren ver una telenovela, entonces, ¿no? ¿Dónde estamos, ¿no? Por la telenovela dirige políticamente ahorita este país, pero bueno, ok, estas son las contras, ¿no? Yo no sé cómo es el valor, hay telenovelas, me dijeron de Venezuela, son las peores, pero no sé bien, eso me dijeron brasileños, porque en Sao Paulo hay un estudio de telenovelas, que buscan, con la telenovela presentan las noticias, entonces, ellos están viendo las noticias, tienen siempre estos pelacitos, y la telenovela, juntan en el último momento, ¿no? Y pongan unas noticias actuales en esto, para poner la actualización en esto, pero sigue telenovela, ¿no? Pero quieren ganar a las noticias, digamos, ¿no? Porque la mejor diversión, porque hay una gente que son, son newsaholics, entonces, quieren ver noticias, quieren ver noticias, y si la telenovela ofrece esto, entonces ya cubre este deseo también, ¿no? Entonces, sí, sí, eso es un problema, y la pregunta, porque tampoco yo sé cómo, porque normalmente llega de gente que ya está harta, y dicen no, y quiere hacer otra cosa, y no participa de esa manera, pero tenemos, por ejemplo, en Europa, esos movimientos, como actualmente el gobierno de Grecia, o en España los podemos, y tenemos por todo el mundo, un poco eso, en China, también hay este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, el problema es que, ¿a dónde va esto? ¿no? Porque es una rebelión, en un cierto sentido, pero esta rebelión todavía no tiene bien analizado el status quo, porque hasta hoy día no tenemos un análisis bien de capitalismo actual, si quieres, ¿no? Este piquete es una cosa, una parte chiquitita, pero no es un análisis completo de todo eso, esa falta, y estamos nadando con elementos y todo eso, y sí, es mucho trabajo, por ejemplo, de noticias sería bien, porque me ha ocurrido ahorita este de, de esta matanza de estos, parece matanza de estos estudiantes, de, 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 ¿no? ¿no? Entonces, me impresiona mucho que aquí hay universidades, porque yo me recuerdo de mi época, cuando pasaría algo así, un instituto de investigación social, pongo esto por un punto y todos investigan esta, esta cosa, no hacen ninguna otra cosa que investigan esta cosa, o de periodismo, puede ser que es un instituto de investigación periodística, que hace solamente esta cosa, pero aquí no, hay nadie le acciona, está así, ¿no? Y llega, es un, es lo más espantoso, hay un procurador del Estado, de un nombre árabe, o, sí, que, 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 que la gente aguanta esto, ¿no? Que, que les, les hace todo idiotas, ¿no? Y aceptan esto, ¿no? Al lugar, dicen, mira, ese señor se va, ¿no? Y, y vamos a investigar esto. Entonces, esta, esta autonomía, la investigación, para ese necesito también, algo racional, ¿no? Que, que parece que no existe, porque esos movimientos que conocemos, ¿no? Es, este, esos payasos del zapatismo, ¿no? Que era una cosa infantil, también, ¿no? De esos profesores que van con su kilito de frijoles, esas chapas para dar a los zapatistas, el líder del zapatista, y no sé, está ahorita viviendo de esos millones en París, o algo así, porque recibió mucho dinero, que no llega a proyectos, entonces, era una, una, eh, cosa horrible, ¿no? Y, pero muchos estudiantes, me recuerdo, aquí, cuando era en moda, me invitaron, aquí había una profesora, que con sus, de licenciatura, estudiantes, pintó cárteles, el zapatismo, ¿qué es esto? ¿no? Esa es la participación en eso, y vamos, ¿dónde está el subcomandante? ¿Vamos dónde está el subcomandante? Sí, claro, ¿vamos dónde está Mike Chega? Es así, es la actitud, la misma actitud, ¿no? Y, y es, es lamentable, es de veras, es muy lamentable, más lamentable, cuando profesores, son tan ignorantes, que se ponen así, ¿no? Como fans de un grupo de fútbol, o de esos, Shears Girls, ¿no? 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 Esa falta de seriosidad, eso puede ser también una cosa, falta de seriosidad, porque esta gente está interesada solamente en una cosa, hacen sus cursos, siempre lo mismo, no se informan, no se leen más, cuando hicieron todos sus exámenes de la universidad, después no entran más en su cabeza, y hacen esto, y están interesados en su camioneta, en su casa en Tepoztlán, en sus vacaciones, y todo eso, pero nada en serio, es de diversión, es el mundo de diversión, estamos viviendo en el mundo de tiempo libre, eso sí es cierto, porque todas las actitudes son así, entonces, pero un mundo de tiempo libre que está en peligro, no está en peligro, se ve solamente la pantalla que está pasando en el mundo, sí hay un problema, hay problemas graves, que esta economía financiera no trabaja, no quiere decir, dice el dinero trabaja, han dado una vez a un billete de 500 pesos, una escoba que va a ese billete, el dinero no trabaja, nunca trabaja, trabajan, son la gente, entonces, esta vuelta de todo eso, y se vacía totalmente, es una vida vacía, y la gente que no es tan contenta con lo vacío, va a un grupo religioso, y esos son esos islamistas, y son otros, y bueno, aquí también esos grupos religiosos, y ese es el gran problema, es el gran problema, el destino, digamos, de la racionalidad, no estoy hablando de la racionalidad del siglo XVIII, de una racionalidad, que siempre en la historia tenemos un elemento de la racionalidad, en un cierto sentido, las religiones eran también racionales, modernos, como los, bueno, los cristianos se llaman modernos en los siglos, bueno, en el milenio sobre todo, pero antes también los modernos, que sí eran una respuesta a grupos, como la ruma empayal, de esa cantidad de dioses, y todo ese tipo de superstición, entonces sí era una respuesta, era una respuesta también a este marcado, que es el cuento, lo sabemos muy bien, pero el cuento, lo creen los cristianos, es de su fundador de la religión, mandó a los negociantes fuera del templo, eso fue la gente que vendió sacrificios, cabras y ovejas, y este era un negocio muy importante en esa época, y estaba contra ese grupo, contra ese mercado, entonces había muchos, en esa época había muchos, que esa religión venció solamente por los imperios romanos, que finalmente recibieron toda la riqueza de todos los grupos religiosos, y juntaron en una, pero sí, hay este deseo, y hay un deseo también de la ilustración, se puede leer toda la historia como historia de la ilustración, claro, con regresos y todo eso, pero sí, este es un interés también, pero ¿dónde se muestra hoy día para regresar a su pregunta? Puntitos. Una pregunta que, bueno, yo tengo una pregunta, también ustedes pueden preguntar más, bueno, por ahí se dijo, pero me gustaría que se ampliara un poco, o sea, si es un hecho, digamos, que la información se ha convertido en espectáculo, no que la guerra y que hay canales de televisión que pasan las noticias como espectáculo, y que vivimos en este mundo del espectáculo, pero incluso es un valor noticioso introyectado por los periodistas, el hecho de que lo espectacular, de que lo explosivo, de que este tipo de cosas que impresionan, es lo que se toma en cuenta al momento de elegir una noticia, pero entonces como que está dicho que a la gente le interesa eso, y que por eso los medios recurren a eso, le interesa lo espectacular, lo sorpresivo, lo explosivo y también el chisme quizá o cosas por ahí, y también la cuestión esta de que existe el espectáculo en la nota roja, los muertos y todo ese tipo de cosas, vivimos en eso, es un valor que han introyectado los medios, por lo cual eligen determinadas noticias y no otras, pero entonces a qué responde eso, a qué responderá esa cuestión, ese fenómeno que se está produciendo actualmente en cuanto a que los medios reproducen esto, porque parece ser que a la gente le satisface y le gusta eso. Bueno, esta fascinación, digamos, a las informaciones es una cosa también, la fascinación a nuevas formas de economía, pero yo tengo que decir una otra cosa, que llamamos terrorismo hoy día, puede ser un gran negocio también, es una forma de economía, que llamamos el Estado Islámico, por ejemplo, venden petróleo, es un gran negocio y pagan más que otros, porque esa gente que va como guerreros al Estado, pagan más que otros Estados a sus soldados, entonces es una forma de sobrevivencia, un negocio y todo eso, y la gente adora a los ricos en un cierto sentido, que es la forma de adoración de Bill Gates, cuál es lo más rico y todo esto, y este señor Slim, que está también de este corte, y la gente adora esto, y de eso adora, y llegan formas de diversión de esto, él regala a estudiantes computadoras, chiquititas, como beca, y entonces ya en el dos que ellos también es el mismo mercado, y toda la gente está a esto, son varios motivos, son varios motivos, la gente, por ejemplo, que tolera la corrupción en México, es porque quizá en una parte piensa también, quizá una vez me toca a mí, entonces ya, por eso participa en la corrupción, o tolera, y la otra cosa es, son como los cuentos, para niños de reyes y todos los ricos, esta información, o como, por ejemplo, esta casita de la mujer del presidente actual, que cómo la gente entresa tanto esta cosita, eso es absolutamente nada, eso es muy primitivo, chico y todo eso, se ven las casas que Putin se construye, cerca de Xochitl, que eso es una cosa, una realidad enorme, o Erwan, en Turquía, que esos son, esos potentados que hacen eso, pero aquí son los sueños de la clase media baja, más o menos, que la gente dice, es una casa blanca, y ya, está una mezcla entre adoración y envidia, no, que algunos quieren lo mismo, y los otros, eso no debe tener, por eso es un poco un mecanismo mexicano, muy conocido también, porque la sociedad mexicana siempre así, todo es igual, no, y si alguien sale con la cabeza, bueno, yo tengo una idea, pa, te pongas igual, no, entonces toda una idea que difiere ya, un golpe fuerte, para ponerse en la línea de los demás, entonces, eso es una cosa, de, de evitar, que sale una idea, por eso, bueno, sabemos todo, que México no tiene, aparte de uno, premios, novelas y todo eso, no, la ciencia es esa mucha, chafa, ese país, no es nada, no, pero se siente mucho, no se siente mucho, compensa todo con el orgullo nacionalista, eso, que ese, ese es el lugar, pero, para regresar a la pregunta, porque la gente va a la, digamos, a esta forma de regresión, no, con el que acepta, estas informaciones, que no son informaciones, también las informaciones serias, tampoco, yo conozco a esas redacciones, que hacen eso, que, por ejemplo, unos de guerra, normalmente pongan una imagen, yo sé, de que parece un poco, y pongan, no, la gente se da cuenta solamente, cuando mil veces, en otras situaciones, ocurre la misma imagen, la misma imagen, entonces, se dan cuenta, ahí, no, que está viejo, pero, antes hicieron eso también, los reporteros de guerra, o de estos famosos, en vez de periodistas, de la guerra de Irak, eran esos que van con las tropas, y ahorita, metidas en esa, y necesitan esa turmatía, en esa destrucción, y estas van las noticias, como reporte de una guerra, y la gente cree, eso no tiene nada que realizar, es solamente, boom, boom, ya, y alguien habla, y piensa que es esto, entonces, es la producción de mitos, no, es la producción de mitos, y, y el problema es, que, que la gente cree ese mito, o no cree en nada, eso puede ser también, no recházalo totalmente, pero, hay una disposición, de creer en algo, ¿no? Y esa disposición de creer en algo, a esa disposición, ayudan esas manipulaciones, ¿no? y esos son esos de, de noticias, bueno, de, digamos, de la, para regresar, ¿qué es la realidad, no? ¿qué es lo, lo real, y es lo ficticio? Eso es muy difícil de distinguirlo, distinguirlo cuando, claro, todo es un problema de la ciencia, que investiga, la realidad, y busca, sacarse más, a lo largo de la historia, a la realidad, pero, todavía no sabemos, que todos los, como para las ciencias, claro, que todas las, teorías, en hipótesis, hasta llega alguien, que puede explicarlo mejor, ¿no? que, entonces, eso es, en la ciencia sí, pero eso es la, en la, en la historia también, así que, no llegan documentos que, negan, eso que han creído la gente, pero aquí es más difícil, por el nacionalismo mexicano, por el nacionalismo mexicano, tenemos, por ejemplo, la historia, y la antropología, como dos ciencias, de apoyo al nacionalismo mexicano, que sabemos, los antropólogos mexicanos, son todos equivocados, todos no saben, no conocen la historia prehispánica, de este país, están, están mal, porque usan, las fuentes de los frailes, que no entendieron, que han visto, porque llegan con la mente medieval, y han visto algo, esas son las fuentes primarias, para los antropólogos, son todos equivocados, los historiadores, pasan con esto también, pero bueno, no quiero ocupar, las preguntas. Sí, María. En relación con la pregunta, que hace la doctora Zonino, creo que un ejemplo, muy claro, es en relación con el folclor, que ha tenido una función, muy parecida, a la que hoy, tienen los medios de comunicación, o sea, el folclor, es una invención, en realidad, de regímenes autoritarios, como el mexicano, inventan el folclor, y lo repiten, y lo repiten, cada 20 de noviembre, o cada celebración, y entonces la gente, se le pega, ¿no? Hay un mecanismo psicológico, de introyección, de eso, que es festivo, y es alegre, y es nuestra supuesta identidad, etcétera, y la gente busca, otra vez, la misma canción, es como el borracho en la cantina, que cantando otra vez, la misma, y la misma, y la misma, o sea, es un mecanismo psicológico, que funciona, en los medios de comunicación, igual, o sea, la gente, quiere la telenovela, porque la telenovela, porque la telenovela, está, de alguna manera, ritualizado, todo lo que pasa, en las telenovelas, es lo mismo, ¿no? Infidelidades, hijos, bastardos, no sé qué, siempre es lo mismo, pero la gente, quiere ver lo mismo, entonces la pregunta, es por qué la gente, quiere lo mismo, o sea, por qué se, se quiere estupilizar, lo mismo pasa, en las pantallas, y en los celulares, en realidad, siempre es lo mismo, la gente, que se pega a eso, pues es estúpida, yo estoy de acuerdo, con el doctor, con la estupilización. Bueno, quiero solamente, un pequeño… ¿quién no? Hay allá, aquí, hay allá otra pregunta, y quizás, pues, puedas, comentario. No, bueno, yo quiero solamente, contestar, o añadir esto, esto todo son formas de evasión, ¿no? El folclor, es una forma de evasión, que hay un, hay un dicho, de los, de los charlas de Hitler, que ha dicho, que todos los pueblos que han aplastado a los nazis en Europa, darles su folclor, cuando baila y canta, no revela, ¿no? Y aquí funciona igual, aquí, ¿no? El folclorismo, el ballet folclor, imagínense, un Estado serio manda su ballet folclórico al mundo para presentar a México, ¿no? Es fatal eso, ¿no? Entonces, eso es esto, viven en esta evasión, es una forma de evasión, es una forma de evasión en la, en la, en todo este tipo de, de, de creaciones, por eso yo, yo relaciono con drogas, que funciona un poco así, pero en droga light, ¿no? Que, que lleva a la gente de la realidad, porque no aguanta la realidad, por eso la gente aquí vive de fiesta a fiesta, ¿no? El tiempo dentro de la fiesta está orando para la próxima fiesta, y la, esa es la evasión, no, véanlo bien, es la forma de evasión, la gente, el trabajo no está nada serio, el trabajo es solamente para juntar dinero para la próxima fiesta, o la, o sea, en dueran, en dueran, en dueran, en, prestan dinero, ¿no? para una boda, yo no sé, de la hija, o de 15 años, ese tipo de cosas, es fiesta, 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 pero esas son las, las formas, anteriores, de lo que está hablando de la sociedad, el espectáculo, aquí es el espectáculo, la fiesta permanente, ¿no? y ya está también todo relacionado a la fiesta, no la fiesta, la próxima fiesta, fiesta, pero esta fiesta era el colmo, la culminación del sacrificio, que antes yo tenían que trabajar y juntar dinero para después gastar todo en la fiesta, ¿no? por eso toda la arquitectura efímera y todo eso que conocemos que es parte de eso, la fiesta barroca, es todo eso, ¿no? entonces el barroco es una forma de anticipación del Estado. Allá había un estudiante que quería hacer un comentario y hay otro allá, a ver, escuchamos sus comentarios. Un comentario es que yo lo confía acerca de eso de por qué la gente ve las personas en la fiesta, yo siento que el parque la parte es un tipo que el cuidado con cierto personaje o pasó algo a el espacio, ¿no? Es que como yo vivo en la parte y como pude ver, ¿verdad? Pude notar que quizá la gente no es escondida, yo creo que lo que hace falta es la educación de, o que una mejor educación, Porque el doctor está preparando es para el proyecto para consumir ese tipo de cosas y adoptarlas, ¿cómo se entiende por eso? O sea, se da la palabra correcta que el doctor estudiante, ¿no? Casi la mayoría de los estados que han estudiado así. Porque no debe ser una educación así de nivel o así como la gente que el doctor me dio cuenta con la interpretación de las carreras técnicas y todo ese tipo de yo creo que eso es lo que nos va aportando a que claro, como los empresadores no se van a planificar lo que y que lo que ven los consumos y eso es lo que es lo que de los partidos de la educación que no reciben todo lo que no lo no lo es lo que es lo que es lo que es lo que es la forma de vida que lleva un poco haciendo pero esto es esto es la educación los medios masivos son las escuelas pero hace mucho tiempo yo escucho dos damas en el palacio de hierro están hablando eso por el estilo no ves siempre que bueno siempre sabes cómo vestirte todo eso esa es la forma de educación se educan en esto y la otra gente aprende geografía con las guerras entonces si esto se van por los mercados en los pueblos siempre está un televisor y la gente tiene muchas veces televisión que va todo el día entonces la educación digamos el ministro de educación en realidad en México se puede borrar porque la televisión hace esto la gente se orienta a eso y ese es el problema es el problema que esa es su forma de educación seguir eso si es cierto que ven como modelo y todo eso como los popstars y todo eso tipo de cosas se orientan eso y orienta es una forma de educación porque antes el profesor era una persona de orientación y los los chiquitos tienen que seguir y imitar y todo eso que es como recitar el catechismo y todo eso no que está en la primaria que yo creo que todavía está así es la forma de autotarismo porque cuando yo estuve profesor visitante en la UAM esta palabra yo pregunto a los estudiantes primero que que piden mis colegas los otros profesores dicen no ellos piden que repetimos lo mismo que ellos dicen mejor con las mismas palabras eso califica mejor entonces es la forma de educación religiosa que así el catechismo y así funcionan los medios ahorita el doctor Darío bueno la parte de los medios como decía la persona que ellos crean la noticia que ellos juegan de lo real y de lo que hicimos y bueno aquí lo importante es que todos ustedes vean las empresas están dominadas por Estados Unidos recibimos la lista de las empresas que tienen mayores ganancias cada año en primer lugar está Mapo y está a Microsoft a Google a Apple etc entonces de alguna manera ellos se ven de un poco cuando sucedió la crisis del 2008 muchos periódicos empezaron a decir que Estados Unidos era un periódico y que los chinos ahora iban a ser bien y que unos años Estados Unidos iba a perder su poder pero bueno estamos diciendo que esto no sucede además ellos dominan tienen la mayor parte del dominio de las empresas en ocasión casi noticia por ejemplo en Rusia los rusos dicen que todas las noticias que nosotros vemos son falsas que todo lo que vemos que noticen euronium que pueden decir como el de C de Estados Unidos y las empresas etc dicen entonces bueno ¿a qué lo estamos enfrentando? este poder de los medios que por una parte dominan y periódicos pero por otra parte todos nosotros somos parte de lo que estamos todos utilizando entonces parece sí hay bueno hay para ver todo porque los medios rusos son igual si se ven por ejemplo la televisión rusa que hace lo mismo que hace lo mismo una contra información ellos publican por ejemplo en Ucaína los ucaínos matan los bebés del este de la Ucaína y toman la sangre este catálogo de antisemitismo y todo eso es una una cosa pero siempre era en la Unión Soviética también la la fe en lo mágico el místico y todo eso hay que ver estos países también como Rusia digamos o como Grecia donde la iglesia ortodoxa juega un papel muy importante y estaba siempre con el gobierno porque en Grecia un pobre siempre tiene silla en el gabinete entonces no puede ningún gobierno en Grecia puede hacer una decisión sin el ok de la iglesia eso no eso es por ley así en Rusia es una cosa parecida ellos hacen esto pero ellos creen en esto porque también en la Unión Soviética había un tipo muy interesante que tenía una hora en la televisión un mago que dice pongan al lado de su televisión un vaso de agua y todo lo malo sus enfermedades van en este vaso y después tiran el agua ese tipo de penejadas funcionan allá y funciona la gente lo cree y ya no pueden entonces tenemos una cantidad de estas informaciones raras entonces hay que siempre preguntarse quién da la información y con qué interés da la información hay que preguntarse al interés de la gente por qué hace esto por eso hay que ver todo y contar verlo compararles y verlo después de eso es lo mismo que que podíamos hacer digamos de informaciones del siglo XVII de aquí de los frailes que hicieron de la población prehispánica hay que ver todo esto que checarlo con la realidad y todo esto que la bueno yo he dicho una vez en el Museo de Antropología y lo bueno es que las piedras todavía tenemos entonces eso no miente entonces allá se puede comparar con otras hay una posibilidad de llegarse y también de las informaciones que tenemos como la lengua también como una gente habla como construye sus frases que palabras se repiten y por qué hacen eso esa forma de propaganda que sí es cierto estamos en este mundo digamos occidental que están dominados por las grandes empresas norteamericanas no son tanto de Estado porque son multinacionales entonces sí tienen un interés para hacer eso y también este CNN tiene el interés de cambiar todo en diversión que también todo hacían teatro y todo ellos fueron los primeros de la entidad después los otros siguieron de la misma manera pero la única manera es checarlo que sobre todo por un periodista por eso muchos periodistas son mal cuando no checan la contraposición por eso son periódicos de opinión ustedes conocen el gobierno o la jornada en realidad son periódicos de opinión son la gente que dan una opinión pero muchos periodistas de la jornada no son serios porque son propagandistas propagandistas de una otra cosa cuando dice la jornada por eso es el que yo menciono del zapatismo ese tipo de cosas es fatal entonces ya es de propaganda entonces un periodista serio no quiero todos los periodistas de la jornada no son así no todos del universal quizás tampoco pero muchos son así que hacen propaganda y eso no es serio siempre hay que que ver que serio es que prueba tengo y que dice el otro lado y por qué dice entonces yo confronto las dos posiciones y después me hago quizás una tercera opinión si claro está en la televisión si no no los rusos tienen transmisión en inglés por ejemplo y en otras lenguas no no es como la voz de América era la propaganda de Estados Unidos en todas las lenguas en el mundo y estos rusos sí se fueron a ver este el doctor Hugo Saez quiere intervenir también doctor de hecho me parece muy clara muy amplia pero yo quisiera decir lo siguiente según Foucault donde hay poder hay resistencia y según Urges que acaba de morir a donde hay poder hay contrapoder entonces en México no solo hay ignorantes no solo hay idiotas no solo hay fiestas hay gente que se levanta en contra de ese punto y en un caso muy particular entre los 43 muchachos desaparecidos que han tenido que ir a la ONU para entenderse de lo que ha sucedido en México si uno escucha a un alumno de Ayotzinapa como Omar García es muy diferente a esos profesores que sí existen y que hacen recitar a los alumnos casi de memoria lo que están leyendo la UAM es una universidad crítica aunque además en los últimos años ha habido transformaciones pero que han tomado muchos años en el programa somos leales a ese punto crítico en contra de los abusos del poder que hay y de la organización de la gente como marionetas entonces yo quería reivindicar eso en México también hay una resistencia al poder y una forma distinta de usar la comunicación de la forma en que tratamos de hacer de la forma en que tratamos de que los estudiantes salgan críticos sepan trabajar en equipo etcétera etcétera es decir no es una simple reivindicación sino que todo lo que ha dicho estoy de acuerdo en el sentido de la manipulación de masa que hay a través de los medios pero también consideremos que hay periodismo de investigación en la revista proceso que hay periódicos independientes como el digital sin embargo que es muy diferente a lo que hoy transformamos y que hay movimientos indígenas que son también diferentes a los que han atravesado los zapatistas en el sur del país como la reciente resistencia de los yaquis al uso al privar del uso del agua es decir me parece que estoy de acuerdo con todo lo que dijo me agregaría que también hay resistencia no bueno está bien yo estoy de acuerdo con esto de hay un cenar porque he visto una película documental en Alemania de un alemán que hizo de esos grupos cómo se comunican y cómo investigan esto estoy totalmente de acuerdo si hay esto pero puede ser San Puntito puede ser San Puntito son muy pocos no está así que he dicho de la UAM Iztapalapa no puede confirmar eso porque un colega de antropología como puede ser la antropología es miserable en la UAM Iztapalapa cuando hablamos sobre el sacrificio humano este profesor me dice no queremos descender de caníbales entonces es un idiota sí claro pero así es eso esta gente también puede ser en otras partes no está así también no duro en eso es serio porque falta eso un poco es un amplio análisis del status quo son formas de resistencia claro por eso digo no que siempre hay gente que ya no participa y no ve yo conozco gente también que no ve en la tele y todo eso rechazan todo eso y sacan sus informaciones por otros caminos eso sí pero digamos muy poco es muy poco por la historia de México y por el poder de los grandes medios masivos es muy difícil por eso mencionó esta que yo he visto algunas cosas que me parece lógico que dice y todo eso pero a otro lado me preguntan si ella aparece en este paquete de Televisa que función tiene eso no es Maca Maca perdón sí 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 no Maca Maca sí sí no pero ese es un paquete en este esos medios que es muy difícil decirlo porque al otro lado yo he dicho que sí de vez en cuando hay un artículo también en Universal también en La Jornada no es así unísono todo pero son minorías son minorías de la oposición que los medios máximos tienen mucho poder están presentes por todos lados y los otros bueno es difícil es difícil yo creo que esta idea de Foucault donde hay hay poder hay contrapoder toda esa idea mecánica es una lógica física que en la naturaleza si está cierto en la historia de la humanidad no siempre era cierto ¿no? entonces por ejemplo cuando me recuerdo de Alemania nazi sí claro había gente en contra de eso pero hay una minoría tan chica sin posibilidades porque la gran mayoría de este pueblo está a favor de las atrocidades entonces ya no ¿no? eso es un gran problema y es un gran problema cuando más que dos gentes dicen no a ver César no es un comentario de la césar con la césar es yo creo que solamente es cuando hay conocimiento cuando una persona tiene como cierta conciencia de lo que está haciendo es cuando puede decir que es estúpido o sea que algo contrario a lo que podría ya saber creo que cuando uno desarrolla una perspectiva física pues precisamente tiene que conocer lo que está criticando para poder criticarlo entonces creo que lo importante de cuando uno genera una resistencia a estos medios es a partir precisamente del conocimiento de la capacidad que pueda tener al respecto de cómo opera y después ya criticarlo yo sé que hay muchas personas aquí en el país que vengo de una zona en donde realmente es así una zona de la delegación clava donde los medios prácticamente es lo único que se puede consumir a nivel cultural no hay otra condición cultural no llega a los otros hijos entonces yo creo que si bien se critican quien genera eso también no podemos explicar o utilizar a las personas que es lo único que tienen como a la mano en zonas marginales incluso de aquí de la ciudad de México hacia las periferias existe todavía esta cuestión la familia se sienta toma café ve la televisión pone sabalazo y si literal lo digo de serio porque lo he visto precisamente como la única oferta que tiene la única posibilidad que se tiene para tener contacto con algo diferente obviamente criticamos a Televisa creo que podrían o sea igual que los demás canales algo mejor pero pues yo creo que es importante que la utilización solamente se da cuando hay un cierto conocimiento obviamente si la parte me lo quisiera a gente de privada si una persona se educa tiene cierto grado obviamente tiene que desarrollar esta parte no creo que haya una forma de decir que una persona es propiedad solamente a partir de que si tuviera conocimiento porque si no tiene conocimiento que la volvería a bueno yo me refiero no a esto cuando yo he dicho esto me fuera al juego con el celular no esa es una forma de invasión y eso no se puede decir que la gente que siempre está viendo el celular siempre está frente de esto eso es eso es es solamente tiene esa información sobre todo que puede usar eso tiene otras capacidades también no yo no estoy hablando del pueblo yo digo si claro esos medios más son la forma de educación del pueblo que están por todos lados entonces la gente no tiene otra información eso sí es cierto pero la infantilización es la inclinación al juego digamos de la gente aquí en la ciudad o en la universidad los estudiantes en la universidad que están perdidos con todos esos juegos electrónicos y todo eso eso es una en cierto sentido autoestupización pero yo lo veo como huida huida de problemas bueno una aclaración porque yo sé el término pues hay que ir al diccionario estúpido es el que pierde la conciencia el que se pega a algo sin saber por qué el que usa un celular sin saber qué hay detrás de ese uso el inconsciente o sea no es un problema de conocimiento estúpido es el que se deja llevar sin reflexionar es un bueno no se llama bueno perdón no tiene conciencia no no la tuvo la perdió porque mira es muy claro tú puedes platicar con un estudiante universitario y lo encuentras mucho más estúpido de un campesino que no cada es mi experiencia tú vas al campo y hablas con un campesino que no ha visto la tele y es mucho más inteligente que estudiantes universitarios o sea él no es estúpido el estúpido es el que no piensa entonces entonces parece ser que aquí el problema era semántico respecto a la palabra estúpido pero además este fenómeno digamos de los celulares es mundial no es cierto o sea nos llegan videos de que por las calles de París la gente va viendo su celular no ocurre aquí ocurre en todo el mundo y sin embargo se trata de países desarrollados hay aquí paradojas que se plantean porque digamos en los países desarrollados hay más medios de comunicación la gente tiene más acceso a la tecnología tiene más computadoras tiene celulares siempre tuvo más aparatos en la época cuando tenía auge la televisión y también tenía más radios y había muchos puestos de periódicos siempre han tenido más los países desarrollados que los países atrasados y sin embargo ellos han tenido un desarrollo como que va a la par o sea entonces cómo explicar esa situación si eso es lo que está creando una mala conciencia y son los países desarrollados los que tienen siempre más acceso a los medios ahí parece presentarse una contradicción o sea cuál es el uso del medio en ese sentido bueno primero el desarrollo eso sí es cierto pero se puede desarrollar solamente que está que está que no está no es una idea de progreso que es dudable atrás de ese desarrollo la palabra de países subdesarrollados no son subdesarrollados sino son frenados muchas veces en su propio desarrollo pero no son subdesarrollados eso es una otra cosa pero claro yo hablo aquí digamos en el foro mexicano que se puede hablar también en Alemania y por todos lados pero cuidado la última línea del nacionalismo mexicano es así es en todo el mundo para no acusar eso la crítica de eso no eso es cuidado con esta fórmula así es en todo el mundo si es yo no no negocio y a veces está peor frente a las posibilidades que tienen otros que la gente que tiene menos posibilidades no se puede acusar a alguien que no sabe por ejemplo y que no no tiene experiencia entonces ¿qué hace? pero esto sí yo he dicho varias veces mencionar que este ejemplo de lo campesino y digamos de un diputado del parlamento con su attache case que sabe manejar una computadora y todo esto pero no tiene una imagen del mundo mientras un campesino en Oaxaca sabe por dónde va el sol y tiene que sembrar y este tipo de cosas entonces tiene una visión de su mundo tiene un concepto del mundo ¿no? mientras estos técnicos esos son esos que usan perfectamente celulares y todo eso no tiene ningún concepto del mundo están perdidos nadando por eso digo ese es el problema están se 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 alejan de lo concreto no quieren ese es un problema y ese es un problema yo creo que sí es un problema físico de miedo de miedo de confrontarse ¿no? que es eso eso yo veo ¿no? que claro es mencionado respuesta por ejemplo de este este pueblo de estos estudiantes y todo es una otra cosa es puntual y en la historia de México si había esto me impresionó mucho por ejemplo el PRI ahorita hace propaganda con 85 dicen nosotros los mexicanos nos hemos ayudado en este terremoto y ese no fue el PRI eso fueron los mexicanos entonces un partido el mismo partido se ocupa de la bandera nacional que es muy raro en ningún país pueden hacer eso y también se apropia de la actitud de la gente que sí ayudó y saca a la gente a la escombra y todo ese tipo de cosas pero es una cosa que cumplí lo contrario este partido hizo todo para no actuar la gente no es al revés ¿no? entonces ese es el problema de claro yo sé que el problema de periodistas en este país que que denuncian cosas que desaparecen que es un poco difícil pero a otro lado si se puede en conjunto se puede hacer mucho más que lo hace ¿hay algún otro comentario alguna otra pregunta participación? sí Esteban el colega Hugo salió ya pero quería hacer un un país como México los agravios son permanentes todo el mundo sufre agravios de otros es una estructura autoritaria y servir y cuando estas personas agraviadas reclaman otra que les agravió eso automáticamente no implica un esclarecimiento en cambio de conciencia sino es un reclamo derivado de un agravio sufrido asumir que personas o grupos de personas agraviadas incluso terriblemente agraviadas por automático al reclamar ese agravio y a la justicia van a tener una visión extraecida del mundo es una presunción una asumir algo que no pueden hacer automáticamente un agravio puede servir como catalizador para un cambio de conciencia el caso de Ayotzinapa y de los estudiantes de Ayotzinapa me parece en este sentido muy interesante si uno escucha por ejemplo a Omar García u otras personas del círculo de Ayotzinapa el vocabulario que usan el actitud de vocabulario que usan nunca hablan de comunidad hablan de la sociedad por ejemplo insisten en la concientización en desclarecimiento eso caracteriza ese grupo hasta que yo he podido ver porque es el caso porque en ese círculo hasta que yo entiendo las personas encontradas ahí leen mucho y leen entre otras cosas textos que tienen sus raíces en algún tipo de cultura de la búsqueda de desclarecimiento para tomar la palabra de distracción en español es un cuaderno para ser muy bonito entonces aquí el caso de Ayotzinapa coincide agravios agravios históricos con una búsqueda de desclarecimiento y eso y si ustedes se fijan en la forma en que hablan muchas veces esas personas tienen una manera de expresar y analizar la realidad que viven que la mayoría de las personas en la universidad no tienen y por qué entonces quisiera en ese sentido empatizar con su y también decirle a todos que en términos de toda la discusión sobre esto del esclarecimiento o sea la búsqueda del esclarecimiento y que la estupidización es justamente la no búsqueda del esclarecimiento o la educación para no buscar el esclarecimiento o sea la educación para el engoltecimiento sí bueno eso se ve en el 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 esclarecimiento por ejemplo History Channel o esos no son de historia o este de National Geography que tienen también programas de televisión que cambian la información en un evento y la gente está fascinada de frente de esto a veces se nota también cómo la gente habla no solo no estoy hablando de esos programas norteamericanos que yo no sé por qué no contratan gente de habla español que hablan siempre esos americanos con sus acentos español que está muy chistoso pero otro lado pesado que que estos hablan con una autoridad pero una autoridad de un grupo de un team que los teams en Estados Unidos son esta autoridad la gente que trabaja junto en una tienda forman un team y ese tiene la autoridad se ayudan entonces sí todo eso que tienen su historia con la historia de Estados Unidos la colonización de todo este país fue eso juntaron sus carros mataron unos indios y avanzan un poco más y todo este es si viajan con un coche en Estados Unidos que en otros países tan fácil no pasa de repente se para alguien y tiene un problema con su coche puede ayudar eso tiene ayuda de los colonos en toda la historia de este país pero este es un grupo no es una sociedad es el grupo de los colonos que la mentalidad de estos que está así entonces si vemos estos de pseudo ilustración o pseudo esclarecimiento en estos programas y a otro lado por que la gente ve esto es lo mismo que está así medio borracho con su cerveza entonces yo creo que este no es el sentido solamente que por eso uso la palabra fogata esta pantalla ponen unas imágenes y todo eso no que hay investigaciones en Estados Unidos que no pueden explicarse porque a veces niños tiran algo en la pantalla del televisor y claro eso siempre es su única posibilidad de acabar con eso entonces tiran algo para truenar eso su forma de no y entonces esto es todo lo contrario esa es la nueva aclaración pero la ilustración digamos que no pero quieren huirse de la realidad por eso no importa qué programa pasa eso siempre va y siempre dejan también en las casas los norteamericanos contra robos y dejan siempre la televisión trabajando pero no no es eso siempre están y si ven estas casas en cada cuarto tienen un televisor y todo si pongan alrededor de esta fogata entonces tiene una otra función tiene una función de una profunda regresión a un estado infantil frente de esto con su cerveza en la mano y ven esto deportes deportes es la religión norteamericana que es el fútbol y todo eso son siempre de eso es una forma de evasión la gente con el deporte bueno ok yo no puedo hablar mucho de eso porque yo no entiendo porque alguien puede ver el chiste de todo eso pero hay gente que gusta eso pero este american fútbol es digamos bueno un juego medio brutal y también como el evento para deportes también pueden ver como la presentación de deportes de fútbol se cambia en el último tiempo se cambia en el último tiempo los futbolistas que puso un gol frente a sus seguidores así están y pongan una cruz y todo eso y todo este grupo latente homosexual estos son esos grupos deportistas que caen entre sí y toda esta forma de rituales de éxito de esos futbolistas por ejemplo es un cambio regresivo porque se ven películas de fútbol que hace 50 años no había eso no existe eso la gente mete un gol y aplauden y siguen pero todo este ritual la presentación del equipo de esos claro los equipos grandes todos son multimillonarios que se presentan y la gente pobre quiere ser futbolista sabemos que todo Brasil es una escuela de fútbol en todos los barrios y todo es la única manera de que salía como antes en México había de boxeo también por eso en México tenía formaciones boxeadores por eso que era una posibilidad de salir de la miseria eso hay que ver otro lado también eso pero este se cambia en un culto se cambia en un culto y este culto se ve ven un de fútbol está increíble que está pasando que son unos ciertos rituales que la gente pide que hacen entonces no tiene nada que ver más con el deporte aparte del cambio que no sacrifican más sabemos que en el juego de pelota en México antes sacrificaron el equipo que ganó porque era un honor se saca Dios pero no es una idea pero el problema es este cambio total de un deporte como el deporte era en el siglo XIX en gran parte del siglo XX a este ritual a este como casi religioso que no tiene nada que ver con este como deporte antes era moverse bajo una regla Pues muchas gracias por su presencia gracias al doctor Jorkunzinski por por haber permitido este espacio de reflexión sobre la comunicación y el espectáculo este gracias gracias Jorkunzinski gracias